Hola, bienvenidos todos. Estamos en el Club de Nannies Latinos. Soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión estamos en la cápsula 59 y te hablaré de los trabajos de medio tiempo y sus beneficios. Como sabemos, un trabajo de medio tiempo, part-time, no tiene beneficios. Por ley no tiene derecho a beneficios. Pero sí existe una manera como la nanny puede lograr que las familias le paguen beneficios cuando trabaja medio tiempo. Muchas nanis preferimos trabajar tiempo completo porque eso nos da la estabilidad que necesitamos. Pero hay nanis que les gusta trabajar medios tiempos. Entonces, cuando una nanny trabaja medios tiempos, ella se puede organizar para tener dos medios tiempos. Dos medios tiempos con familias comprometidas con ella, con familias muy serias que la tomen muy en serio a ella. De que ella trabaja, necesita un tiempo completo, pero ella está dispuesta a dividirse en dos medios tiempos para ayudar a dos familias. Entonces, hay nanis que se dedican a hacer esto. Ellas hablan con las familias muy seriamente y les dicen que pueden trabajar medio tiempo con una y medio tiempo con otra, siempre y cuando las dos familias se organicen con ella para todos los beneficios que la nanny necesita. Por ejemplo, vacaciones. Las tres personas, las tres grupos de familia, la familia, dos familias y una nanny tienen que sentarse a platicar y organizarse de que la nanny necesita tener sus vacaciones una vez al año, por ejemplo, y que las tres van a estar de acuerdo en la fecha de cuando ella va a tomar sus vacaciones. Y por lo mismo, los beneficios como holidays, días de enfermedad. Las dos familias tienen que estar de acuerdo en darle a la nanny estos beneficios. También las familias no pueden tomar mucho tiempo de esta nanny. Pueden ser dos días con cada uno o tres días con una familia, dos días con una familia. Inclusive puede trabajar hasta un día del fin de semana. Podrían ser lunes, martes y miércoles con una familia y jueves, viernes y sábado con otra familia. Esa es la manera más conveniente en que la nanny puede tener tiempos, medios tiempos, trabajos de medio tiempo y aún así tener todos los beneficios de un tiempo completo. Espero que esta información te sirva y nos vemos muy pronto.